El karma me dice, bueno, si tuvieses que crear un videojuego perfecto con la tecnología de hoy en día, ¿cómo sería? ¿de qué se trataría? La concha puta de tu hermana, boludo, el videojuego de banearte crearía, boludo. No lo puedo creer, boludo, qué choque, hijo de puta, boludo. Ah, me sigo chocando, chupamelo a dos bolas, amigo. ¡No puede ser, boludo!